El 7 amarillo entonces para Godoy y va a caer la pelota dentro del área peleado el partido, 15 minutos y medio de juego muy peleado, muy cortado como todo clásico va a caer la pelota adentro del área está Costa, está Cebedo está Lope dentro del área va a caer el centro, bien el centro cerrado, cabezazo, gol gol Toledo Nahuel gol Sociedad Cultural se elevó el número 2 Toledo Nahuel el frentazo que se mete dentro del arco a los 16 de juego de esta primera parte Toledo Nahuel el autor del gol gana Sociedad Cultural por 1 a 0 Elian que mete para Toledo no puede Toledo queda ahí, traba y saca el arroba Nunez, Nunez para darle Toledo Toledo, 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 Toledo Toledo, Foli, Foli, Foli Foli, Foli, Foli se agiganta Foli Simón le saca la pelota a Toledo gran atajada de Foli la manda al tiro de esquina va a caer la pelota quiere el empate Belgrano en esta 27 va Jovidio esa pelota arriba el cabezazo el rebote palo la termina sacando no se va el pediro Nunez arriba, 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 arriba alto lo tuvo en dos oportunidades Belgrano termina tirando arriba por allá y a ver Tirotti que la termina tirando por arriba va a venir otra vez el lateral la busca Peano mete Peano tira allí el caño Peano lo presiona Acosta y gana Acosta Aponce sigue Acosta tira al centro Acosta está para Nune 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 le roba al arco Nune le roba al arco Nune lo tuvo el lado la aguanta Toledo allá giró Toledo la integra juega para Lope mete con todo por allá veremos para Sociedad Cultural el tiro libre le comete en falta Gutiérrez va a venir Herrera le dio al arco gol gol Herrera gol de Sociedad Cultural Herrera contra el palo no llegó Foli cuando se moría el partido remate de Herrera para el 2 a 0 para cerrar el partido en el final a los 35 clavado de juego llegó el segundo de tiro libre Herrera dos pelotas detenidas la provechosa Sociedad Cultural marcó dos goles en pelotas detenidas de cabeza Toledo a los 16 primer tiempo a los 35 de esta segunda parte Herrera el autor del gol 2 a 0 bueno nos encontramos en esta categoría juvenil los dos centrales los goles estaban detrás primero con la vuelta Toledo fuiste a buscar ganaste toda la tarde arriba aprovechaba las pelotas detenidas todas las tardes gané salto de cabeza y bueno todas quedaron esas jugadas siempre cortinan porque te cortinan y fuiste a buscarla preparadas esas jugadas así no 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 siempre va a buscar el cabezazo ahí no esta vez me dijeron que me quedé atrás y bueno fui a buscar el centro a quien se lo dedicamos al gol y a toda mi familia a los compañeros a la profe Toki y bueno a mi novia bueno como se llama la novia Belen ahí está para Belen ahí está bueno Milton Herrera el otro central el 12 ahora hablamos con el 6 de tiro libre 35 minutos estaba trabado el partido se sufría y llegó el gol de tiro libre si por suerte ahí me quedó justo la pelota bueno el profe Daniel no me quería dejar para ganar pero me lo dejó el nico gracias a él pude hacer el gol bueno con un poco fuerza también porque es cansancio o no hay mucho cansancio Milton a quien se lo dedicamos se lo dedico a mi amigo ahí al Denny ahí de todos los profes y a mi familia primero agradecerles a todos la verdad que es una convocatoria bastante no bastante creo que muy buena agradecerle a la gente a las empresas que nos acompañan en este momento que es la gente de Yara Paz Cecilia o Acai Agro de Agri Global Federico y Domingo Montaña y Domingo Montaña